Bueno, muy buenas tardes con todos, bienvenidos a la Asociación de Jóvenes Empresarios. Tenemos el gusto de tener hoy a don Isidro Romero. Me acuerdo de una compañera, yo era alumno del doctor Alejandro Serrano Aguilar, y una vez dice, no llegaba el doctor Alejandro a clases, y dice, ya vendrá el señor este con nombre de estadio, y nosotros, chum, te estaba, ¡qué bestia! Y Isidro tiene, de los pocos personajes en el Ecuador, que contara una anécdota similar, pues, tiene un estadio con su nombre, y no porque es el señor con nombre de estadio, sino el estadio con el nombre del señor. Muchas gracias, Isidro, por su tiempo. Nosotros somos un gremio, nos catalogamos como el gremio más chévere del Ecuador. Tenemos una visión distinta a lo que tienen los gremios normales. Nuestra perspectiva va más enfocado hacia el triple impacto, que es económico, social y ambiental. Plata, hay que hacer plata, y hay que ser buenos vendiendo uno mismo, vendiendo al país y vendiendo a sus empresas, pero también tenemos que ser responsables ambientalmente, y responsables socialmente, con los trabajadores y la gente. Este conversatorio, nosotros tenemos, lastimosamente por el atraso, se nos achican los tiempos, pero la idea es manejarlo de una manera interactiva, chévere, contándonos la plena, y quisiéramos empezar esto. ¿Cuáles son las tres características más importantes de usted, Isidro, como empresario, considerando que hay una empresa que venga a ofrecer lo mismo, no pega para nada? Un candidato que venga con pan, techo y empleo, tampoco pega para nada. ¿Cuáles son esas tres características más importantes que podría usted exponer de sí mismo? Mira, yo pienso en la historia y en la experiencia que he tenido como empresario, porque hay una verdad, yo tuve la misma visión que ustedes han tenido, la tuve yo hace muchos años atrás. Yo nunca quise trabajar para nadie. A mis 23 años, que yo me gradué en la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, e hice una tesis que decía la industria conservera de pescado en el Ecuador. Me entregué esa tesis, fue sobresaliente, aunque te voy a decir una cosa, pero les voy a decir una cosa. Nunca fui un estudiante de los primeros 10, nunca. Ni nunca me interesaba tampoco serlo. Yo era de los 10 para los 20 y muchas veces hasta los 23 llegaba, ¿no? Pero sentía que tenía que cumplir una obligación, tenía que aprender, tenía que estudiar. Y algo que me sirvió muchísimo fue que al mismo tiempo que estudié, trabajé. Y eso fue una linda y una maravillosa experiencia, ¿no? Porque creaste, es una gran disciplina. Yo me levantaba a las 6 de la mañana, a las 7 iba a la universidad, a las 9 ya entraba en mi propia empresa, salía a las 1 de la tarde, almorzaba, regresaba a las 3, salía a las 6 de la tarde a la universidad y llegaba a mi casa a las 9 de la noche. Eso fue una disciplina increíble y una gran capacidad de trabajo, porque yo tengo una de las cualidades más importantes que quiere triunfar un ser humano en la capacidad de trabajar, lo primero. Nunca quise trabajar para nadie. Esa sería su primera característica, la capacidad de camello. Capacidad de trabajar. Y yo dije una vez, ya cuando crecí, ya fue importante, creí una gran organización, éramos la primera empresa, el primer consorcio empresarial de este país. Teníamos todas las actividades empresariales, industriales, agrícolas en el país, comerciales. Yo les decía a todos mis ejecutivos, yo decía, señores, terminemos el ejercicio de nuestro trabajo normal a las 6 de la tarde. Normal, porque tienes tú toda la actividad del teléfono, la vaina, la venta, el comercio, la industria, etc. Pero a partir de las 6 de la tarde yo me reunía con el grupo más selecto de ejecutivos, los representantes de cada área de la división de aguas, nosotros éramos Coca-Cola, división de aguas, la empresa automotriz, la división automotriz, la división de alimentos, así exactamente. Éramos alrededor de 12 grandes ejecutivos. Y yo decía, señores, llamen a sus casas y nos vamos a quedar hasta las 10 de la noche. Y yo decía, si nosotros trabajamos 8 horas, vamos a ganar dinero 8 horas. Si vamos a trabajar 12 horas, vamos a tener 4 horas más para crear cosas y hacer dinero. Entonces yo digo, la segunda parte más importante que fue mi experiencia fue la creatividad en los negocios. Tanto es así que cuando Wall Street Journal en el año 1991 calificó a Isidro Romero como el mejor empresario del Ecuador, porque fuimos todos los de América Latina los mejores empresarios de cada país. Y cuando me hicieron una entrevista en Nueva York, en Wall Street, me dijeron, ¿Usted por qué trabaja? Usted es un hombre que ha creado un imperio empresarial en el Ecuador, usted es un hombre con mucho dinero, ¿qué le hace trabajar? Y dije una frase que salió de mi interior, dije, trabajo por la emoción de crear. Y eso es una verdad. Es decir, segundo plano es la creatividad, el crear cosas, eso es importante. Y luego continúe en el trabajo creando tantas empresas, porque trabajábamos 4 horas más que la competencia, como yo decía, ¿no? Y eso nos obligó y nos convertimos, imagínese usted, la tercera empresa bananera del mundo. La tercera empresa bananera del mundo. Después de United, después de Dole, íbamos nosotros. ¿Cuál era su marca? El grupo Novoa. Pero usted vendía a una exportadora o vendía con su marca. Nosotros creamos empresas en todo el mundo. Teníamos oficinas en Londres, teníamos oficinas en Francia, teníamos oficinas en Bélgica, teníamos oficinas en Hamburgo, teníamos oficinas en Rusia, teníamos oficinas en los países árabes, en Japón, en China. Y fuimos una de las mayores empresas exportadoras de banano en el mundo. Pero hay una realidad, hay una realidad. Si nosotros no sabríamos tomar decisiones, tú podrías haber tenido y haber sido el mejor estudiante del mundo. Pero la decisión y el derecho de decidir es lo que te hace grande o te hace pequeño. Y eso es lo que no te enseñan en la universidad. Hay dos cosas que no te enseñan en la universidad. Ni el poder de decisión, ni cuando sales de una quiebra. Eso no te enseñan en la universidad. Y yo tuve las dos cosas. Tuve el poder de decisión en la vida y generalmente las decisiones que tomé fueron mucho más acertadas que no desacertadas, sino no llegar a lo que he llegado en mi vida. Pero el saber decidir es lo más importante de una actividad empresarial y de empresarios como son ustedes. Y hay una realidad. Yo empecé muy joven, a los 23 años, me metí en industria pesquera del Ecuador. 23 años. Fue mi primera fábrica de conservas de pescado. Y en el año 71, me convertí en el mayor exportador de sardinas y atún con el pacto andino. En el año 71, el Ecuador se ingresa en el grupo andino con Colombia, Bolivia, Venezuela y Perú y Chile. Y me convertí en mayor exportador. Y yo pensaba que yo era el rey del mundo. Que a mí nadie me cogía allá. Yo tenía 23, 24 años. Y me dieron una golpiza en los 28 años que debía yo de la noche a la mañana en esa época, te hablo, 1973, 74, de 4 millones de dólares. Fue tanque. Eso podía significar hoy día 40 millones de dólares. Y todo por mi prepotencia interna que me consideraba que todo lo que hacía lo hacía perfecto. Y era mentira. Era mentira. A mí en Colombia que formé y hice oficina de distribución porque yo decía yo tengo que llegar hasta el último rincón. No tengo que usar ni mayoristas y no tengo que comprar una compañía distribuidora. Y yo llegaba a todos los minoristas en toda Colombia. Y me convertí en el rey de las sardinas. Mentira. Me robaron lo que tú no tienes idea. Y no quebré. Porque hay dos cosas en la vida que tú tienes que hacer. Quebrar es no pagar. Liquidar tu empresa es que das una deuda para poder pagarla. ¿Correcto? Así es. Yo liquidé. Pero yo liquidé con una deuda de cuatro millones de dólares. Y yo recuerdo que en aquella época había una gran compañía que se llamaba Grace Line americana. Era la mayor compañía naviera que existía en el mundo. Y tenía ingenios en Perú que se llamaba el famoso ingenio Paramunga. El mejor ingenio de América Latina. ¿Sí le entra la cervecita? Por supuesto. Buenazo. No soy como Lazo que dice que el día viernes que el cuerpito pide cerveza. Eso no soy. ¿Qué día chupo usted? Además, se dice, no cerveza, se dice, deme una biela. Ah, está bien. Eso es la verdad. Pero este se quiere ser popular y no lo va a llegar nunca en su vida. Pero bien. Pero podríamos resumir, Isidro, sus tres características más importantes, camello, creatividad y correr ese kilómetro extra. Y a partir de esas tres características más importantes, la siguiente cuestión que nos interesa, ¿cuál es el mejor negocio que ha hecho en su vida? Y el frac... Y a ver, aquí todos estamos entre empresarios, sabemos que el fracaso es parte del éxito. Así es. ¿Cuál es ese fracaso? Algún detalle que nos pueda dar. No sé si es este de los cuatro millones. te voy a hablar primero de la suerte que tuve en hacer el mejor negocio de mi vida. Yo había quebrado, llámalo, había liquidado. Me ofreció Grecia y compañía la gerencia general. Yo a los 28 años yo le dije ¿qué sueldo voy a recibir? En esa época di que es el día ocho mil, diez mil sucres. Yo dije ¿cómo voy a pagar con ocho mil sucres cuatro millones de dólares? A mí me debía un señor peruano porque yo daba muchísimo el empaque. Es decir, yo tenía una gran marca y tenía dos o tres fabricantes para poder suplir a parte de mi fábrica. Empacar. Me debían plata. Y yo le dije págame, estoy jodido hasta el máximo. Me dijo yo lo único que le puedo entregar son unos fierros que tengo en la frontera de una fábrica de harina y pescado. Y le dije ¿qué es la harina y pescado? Es una proteína que usa los alimentos balanceados. Y está la mesa fábrica en Chandu y me instalaron. Para no alegrarte la historia me convertí en un año más en el rey de la harina de pescado en el Ecuador cuando la harina de pescado en el Perú quebró. Cuando entró el gobierno dictatorial de Velasco Alvarado nacionalizó la industria pesquera nacionalizó la industria linera que era el primer país productor de harina de pescado en el mundo. Y de 175 dólares la tonelada se fue a 900 dólares la tonelada. Me traje la mayor flota pesquera sin tener dinero. Invité a esos pesqueros que estaban quebrados en Perú vénganse a coger pesca aquí y me entregan las pescas. Me trajo la mayor planta de harina de pescado. Fiado todo porque no tenía el dinero. Y te voy a decir y les voy a decir una cosa tuve la suerte y que Dios me ayudó que en 6 meses había pagado los 4 millones de dólares que yo debía. Eso como su mayor éxito empresarial. El mayor éxito empresarial pero todo es una cosa te jugaron factores de una suerte increíble. Entiendo. Porque si hundió la harina de pescado en Perú y yo salía en ese momento sin saber lo que era la harina de pescado son factores suertes de la vida. Pero el factor suerte no te viene cuando estás acostado en una cama y dices yo no tengo suerte en la vida. No. Tienes que ir a buscarlo. Y después uno de los mayores fracasos fue el haber creído en mí mismo que yo podía hacer todo cuando liquide en Colombia. Pero el fracaso que yo siempre lo he reconocido por querer abarcar más de lo que no debes abarcar en la vida fue en el mundo de los alimentos del grupo nuestro tenía todos los alimentos del país menos aceite grasas y manteca eso no tenía y yo dije vamos ahora a meternos también y completar el ciclo eso me destruyó la economía por un tiempo muy largo me fue muy mal muy mal me fue y realmente ahí aprendí más y ya tenía mis años también que nunca debes abarcar más en tu vida de lo que puedes hacer y pasando a ver quisiera hacer la transacción del empresario salud salud por favor agradecemos siempre al hotel trip by wingham son de la colite más pepa que tenemos en cuenca a magma consultora toma un poquito que este es de la buena tienes ahí agua ¿no les sirvieron una cervecita? esa es de cera hasta nomás ah ya está bien bueno me la voy a tomar a magma consultora que están innovando en los temas de comunicación política y en comunicación en general davicho tenemos el gusto fue el que nos manejaba todas las campañas políticas en la universidad universidad de la suay ganamos siete años las campañas gracias a davicho y magma estudio que no es solo parte era suerte pero creo que una parte importante es contratar gente gente apropiada y ulpig también que es parte de los auspiciantes que no hay como hacer mucha propaganda porque es de uno mismo pasando al siguiente tema Isidro quisiera hacer la transición a la política con el fútbol y un problema que es súper marcado en el ecuador que es el regionalismo ¿cómo usted ve el reto en donde Quito ha estado toda la vida como somos la capital y el resto nos trata de provincia sabiendo que provincia viene del latín provencere que utilizaban el imperio romano que le ganaba a los turcos una guerra y les anexaba mi territorio Guayaquil que desde el 9 de octubre de 1820 se declaran estado independiente y en 1822 Bolívar y San Martín les dijeron bueno mijines aquí nada de estado independiente o vienen acá o vienen acá o hay 3 mil soldados afuera y les obligaron a meterse a la gran Colombia cuenca fundada por el virrey de Perú cuyo primer presidente fue peruano y que tuvo tiene esa cuestión los indígenas en el centro del país como históricamente olvidados los shuar yo los shuar creo que deberíamos hacer una serie como la de Popeye si Popeye con la espinaca pega los shuar con la yuca deberían ser pero la sensación más grande del mundo que no se dejaron conquistar ni de los incas ni de los españoles ni de los petroleros y esa yuca shuar deberíamos exportarla al mundo y Galápagos los esmeraldeños somos un país de distintas diversidades y que somos el único país en donde tiene que estar el Alfonsito con la Teresita y en todos los noticieros alguien de Quito y Guayaquil en los noticieros por el regionalismo Barcelona es bueno aquí en Cuenca tiene su hinchado una vez casi nos dejan sin puesto en el estadio pero capitaliza todo el orgullo guayaco ¿cómo ve usted este reto desde el Ecuador como lo vería desde su presidencia y desde Barcelona ¿cómo maneja su hinchada en Cuenca en Quito y en general en el país? mira has tocado un punto un punto que es el deporte ¿no? y es el fútbol que es el mejor deporte del mundo no es comparable con nada porque el fútbol une yo les digo a ustedes cuando juega la selección del Ecuador los que somos de un partido los que pensamos distinto los que somos afro no somos afro gritan de la misma manera el gol somos ecuatorianos somos unidos y eso te une un deporte que se llama el fútbol yo lo viví en carne propia cuando cogí Barcelona en el año 1982 lo cogí por dos razones uno que me encantaba el fútbol yo fui hasta jugador de fútbol y dos yo veía que el grupo empresarial nuestro era demasiado cemento no nos quería nadie manejábamos todos los alimentos del país nos llamábamos que éramos los que hambriamos el Ecuador yo digo nosotros tenemos que tener un nexo con la sociedad tenemos que ser una empresa popular y no alejarnos de la real sociedad que nosotros vivimos y Barcelona siempre fue una emoción popular yo siempre lo considero un equipo que estaba fuera un poco de lo normal pero cuando yo cojo Barcelona hay una verdad no tenía ni donde entrenar no tenía ni un ni un camerino los voladores llegaban en bicicleta llegaban caminando cinco en un taxi y logramos con el trabajo el esfuerzo y sobre todo soñando porque para hacer grandes cosas tienes que soñarla yo soñé en hacer el mejor estadio de América para el Barcelona Sporting Club y luego hizo la realidad hice realidad ese estadio ahí está el estadio monumental de Isidro Romero que es un orgullo para los ecuatorianos pero cuando llegamos a una fase fundamental en la vida que no eran los campeonatos nacionales año 1989 yo dije no por prepotencia sino por decir quiero tener un hándicap más grande todavía me lo voy a imponer el llegar a ser campeón de América año 1989 y en el año 90 llegamos a una final por primera vez en la historia del Ecuador que un equipo fútbol llegaba a una final de Copa Libertadores en América y no lo logramos pues bueno nos robaron ese partido pero no importaba era llegar por peores en la historia y nace un mundo distinto en el Ecuador todos los ecuatorianos iban porque Barcelona sea campeón de América yo dije que bestia lo que cambia un mundo por una acción tan grande que se ha querido conseguir y de ahí se hace Ecuador un equipo nacional porque cuando vamos nosotros a Malta la mitad son barcelonistas venimos a jugar al estadio Atahualpa y la mitad son amarillos en Cuenca como calcula que estás hinchado igual mira te voy a decir una cosa te voy a decir una cosa en el Ecuador hay el último censo 5.600.000 barcelonistas pero el INEX no pregunte eso disculpe 5.600.000 ¿de dónde es su censo? el último censo 2.300.000 de Liga de Quito y 2.450.000 en el Exista Cuenca no entra en esta historia señores nos vamos a dar duro en esta ocasión y te voy a decir una cosa y esto ya es entrando un poco en el mundo político esos barcelonistas los en el Exista porque todos saben que yo cambié en el fútbol cuando hice yo el estadio no lo hice yo lo hicieron todos los equipos luego lo hizo el Emelec lo hizo el Auca luego hizo la Liga y a mí me ha dado mucha pena que el serrano Aguilera varias veces que he venido yo a este estadio no hayan hecho un gran estadio un nuevo estadio porque merece merece Cuenca tener un gran estadio y ese estadio hoy día deben tener un gran centro comercial abajo las propias suites se pueden convertir en oficinas durante toda la semana y ese es el esfuerzo que ustedes como empresarios innovadores trabajadores que son los mejores del país deberían hacer no una renovación hacer un nuevo estadio y en lo que yo les pueda ayudar yo he encantado de ayudarlos porque nosotros creamos creamos un concepto de cómo hacer un estadio que no te costara un solo centavo antes de pasar a eso Isidro creo que el tema de la selección es de lo que más nos ha unido somos un país que en 200 años de historia de república lo más destacado es la selección el Carapaz el Jebson Pérez y el resto es hasta medio vergonzoso la historia política del Ecuador es vergonzosa si hacen una serie de Netflix probablemente estemos ahí a la par de la casa de papel pero peyorativamente ahora es verdad que la selección nos une pero yo veo un problema cuando juega el Deportivo Cuenca contra el Ecuador queremos que gane el Cuenca cuando juega el Barcelona contra el Ecuador queremos que gane el Ecuador y ahí tenemos el problema ¿cómo haría usted o cuál es su visión en torno a que en vez de esperar asumiendo que su su cifra de 5 millones del Barcelona sea el número de hinchas en vez de esperar que gane el Barcelona tiene 5 millones de hinchas que gane el Ecuador tiene 17 millones de hinchas ¿cómo hacemos que todos se pongan en la camiseta del país? porque la camiseta es súper regionalista y es lo que conversaba al inicio Quito, Guayaquil, Cuenca, centro del país los esmeraldeños ese creo que es un gran reto que debe tener un presidente te voy a decir una cosa seamos realistas en el mundo es igual en el mundo del fútbol y de los equipos de fútbol lo bonito es eso si tú miras si tú miras los clásicos Barcelona Real Madrid la Juventus contra la Roma lo mismo el Barcelona contra el Emelec lo bonito las salsas son hinchadas esa es la realidad pero no iba a eso pero yo no es una cosa yo no me considero regionalista yo creo que nosotros no conocemos el país ni los serranos vienen tanto a la costa ni los monos vienen a la sierra y ¿sabes lo que pasa? no tenemos una unidad porque no tenemos medios de comunicación si hubiera una autopista que es mi sueño de hacer Guayaquil Quito y de ahí hacer una ramada a la provincia de Loro a Machala y hacer otra ramada a Manaví y otra a la provincia de Azuaya en Cuenca nosotros estaríamos la guayaquileña en Cuenca y los calcanos en Guayaquil en una hora pero tomando su ejemplo en dos horas y media en Quito tomando su ejemplo a España le unen al menos si usted pone las tapas y la sangría a los italianos les une la pizza y el vino que en su propuesta haría que nos una a los ecuatorianos porque con carreteras ya lo intentó el anterior presidente tuvimos ¿qué carretera? yo anoche ayer vine por carretera tenía el avión listo y dije no voy a ver la naturaleza y me decía mi mujer este es precioso el viaje de Guayaquil a Cuenca casi no nos matamos de milagro era imposible eso era una carretera sí bueno el otro creo que se ha olvidado desde el medio del país pero carreteras las hizo pero tampoco es que nos unió en este mundo ya no hay carreteras hay autopistas y eso es lo que debe buscar el Ecuador el Ecuador debe salir del subdesarrollo que tenemos pero no es que los ecuatorianos somos subdesarrollados son los gobiernos que nos han manejado que son subdesarrollados centralmente pero si estamos hablando ahorita de un candidato que no te voy a decir el nombre porque ya lo deben conocer pero lo que te voy a decir que para crecer este país hay que creer en el Inca en el agua en el sol y en el medio ambiente eso la trabajo para este país y que hay que cambiar el nombre del Ecuador hay que cambiar el nombre del Ecuador yo creo que este se pegó una borrachera del carajo en decir semejante barbaridad aquí hay que dar empleo en este país hay que dar trabajo tiene que retirarse la economía del Ecuador o si no vamos a morir todos y ustedes grandes empresarios son los primeros que van a caer esa es la verdad con esa perspectiva entiendo su ideología es de derecha vea yo soy de derecha toda mi vida pero hoy día mi plan de gobierno que lo han analizado los analistas económicos dicen que es el plan más izquierdista que hay que soy socialista lo que soy humanista y tengo un gran sentido social porque después es una cosa ustedes son todavía muy jóvenes pero cuando ya hayan pasado el camino de la vida donde la vida te da grandes satisfacciones y también grandes tristezas y la vida te da duro también y te da fortaleza para seguir luchando en la vida te das cuenta que no conocemos el empresario no conocemos el país tú has dicho una cosa todas las provincias son distintas en el Ecuador por su naturaleza pero tenemos una sola característica que es igual la pobreza la pobreza y si nosotros los empresarios no nos preocupamos de levantar el nivel de vida de los pobres de este país vamos a morir todos estamos muy cerca de lo que pasó en Cuba Nicaragua y Venezuela estamos muy cerca porque no conocemos la realidad del país yo digo la educación que es algo fundamental tú crees y yo creo que el Estado tiene capacidad para hacer 1500, 2500 3000 escuelas en el país y controlarlas no ¿sabe lo que voy a planificar? el empresario tiene que ser parte de la historia de los cuatro años en Ecuador el sector rural que es el sector más abandonado en el país que no tiene las oportunidades los niños de unas haciendas que viven en el campo tener la oportunidad de tener una educación y una escuela los empresarios agrícolas a ser escuelas y empresarios médicos ¿qué le cuesta una empresa mananera una empresa cacotera cafetera maicera camaronera de invertir 30 mil dólares en una escuela y mantener esa escuela con un profesor que le vale 800 dólares mensuales y encima le reduce el impuesto a la renta así se hace el país y si el empresario no entra en política y no es parte de la historia de desarrollo del Ecuador vamos a morir todos porque cuando te dicen a ti vaya usted a hacer un ministerio dicen no yo en la política no me meto la política es sucia estamos equilibrados yo he tenido los huevos para decir voy a ser candidato a la presidencia del Ecuador a la edad que tengo y voy a ser el mejor presidente del país igual a levantar el Ecuador esa es mi intención esa es mi fuerza esa es mi energía y lo voy a lograr pero si los empresarios en mi gobierno no van a ser parte de la historia de desarrollo del Ecuador vámonos y apaga la luz y vámonos porque si no demostramos que la derecha no sea capaz de cambiar el modo económico y social de este país los empresarios no valemos nada comparto su visión de que el sector privado tiene que meterse al campo ahora el tema es y siendo súper franco a la larga no tenemos pauta como otros canales en Youtube no es que nos están pagando por esta pavada por eso podemos hablar a la plena y hasta con malas palabras y todo eso habla lo que quieras pero somos un grupo pequeño de la sociedad si uno va al campo y analizando incluso hasta la historia cañar y inca en donde los cañaris en la pugna atahualpa huáscar se fueron hacia huáscar se unieron hacia los españoles en contra de atahualpa cuestión que uno puede ver en la historia si uno va al campo el hombre blanco de pelo blanco que llega a liderar una revolución como la que usted señala es bien complicado que un indígena confía en alguien así y como se ha expresado de de Yacu Pérez que son Yacu es alguien que creen en el inca incluso en el sol con esas expresiones como usted pretende que un indígena le siga la pista porque probablemente como nuestro círculo puede estar asustado de Yacu los indígenas están asustados del lazo de usted mire voy a decir una cosa aquí hay mucho abuso hay mucho abuso de muchos empresarios los precios que le pagan a los agricultores en este país tanto en la costa como en la sierra porque todos somos agricultores la gente que vive en el campo ¿a qué se va a ir? ¿a vender automóviles? se dedican al campo es la mayor riqueza que tiene este país la agricultura donde yo puedo dar hasta 3 millones de puestos de trabajo en 4 años y si tú me preguntas a no cansarte te lo podría contestar inmediatamente porque yo no soy un político no vengo a mentir ni engañar yo sé cómo ya trabajo en este país pero ese agricultor indígena que vete la papa que produce la papa la cebolla el litro de leche que su vaquita y todo esa vaina vienen los tiburones los lagartos los intermediarios y les pagan miserablemente ni para cubrir el costo de lo que ellos producen eso es como se llama abuso eso es lo que se va a eliminar en este país en mi gobierno voy a crear centros de acopio de la mayor empresa agrícola mixta que voy a hacer privada y estado manejados por empresarios y manejados por profesionales centro de acopio en todos los recintos en todas las parroquias y en todos los cantones y se le pagará al agricultor el precio justo que corresponde para que haga dinero que viva mejor que salga su buena casa que sus hijos vayan a la educación porque esto aquí ha habido un abuso impresionante hablamos de la colonia pero somos hoy día la misma colonia usted cree que 17 millones de habitantes comen de dos grandes empresas de servicio alimenticio que ponen los precios que le van a ganar ¿credirías que no? eso tenemos que cambiarlo tenemos que cambiarlo entre la línea del intermediario y los márgenes de esas grandes empresas 200% y este país tiene que tener alimentos baratos el Ecuador es el país más caro en alimentos es más caro que Estados Unidos y más caro que Europa un país pobre como un país pobre porque hay pobreza a pesar que es un país rico tenemos que cambiar las estructuras económicas y sociales tenemos que darle la fortaleza al agricultor ese es el que no va a dar el dinero creando plazas de trabajo en el Ecuador hay un millón 600 mil hectáreas improductivas no porque no sirve la tierra todas las tierras en el Ecuador son riquísimas nadie se dedica a la agricultura solamente activando 200 mil hectáreas solamente activando 200 mil hectáreas un millón de puestos de trabajo el 70% del área cultivada en el Ecuador no tiene riego solamente produce en invierno con el agua del Dios si ponemos riego se duplica la producción en este país y se daría 3 millones de puestos de trabajo eso es lo que hace un empresario eso es lo que no sabe hacer un político esa es la gran diferencia y ustedes son empresarios y deben mirar con una gran esperanza el futuro de este país eso es lo que deben hacer viendo esa perspectiva Isidro y vamos a abrir 15 minutos de preguntas para cada uno siempre es enriquecedor esa parte final ¿cuál sería el mensaje que usted le puede dejar a un joven empresario hoy ecuatoriano que ante el panorama dice chuta constituir una LLC en Delaware es huevada 300 dólares y está ahí con esto constituido mañana el botón de pagos es sencillísimo vender por internet aquí ya el banco es un despelote salvo que ya me iba a mandar una cuña pero esa sí era esa sí que cobra la cuña que la voy a dar ¿qué mensaje le puede dar el ofrecimiento de su gobierno a ese joven empresario que tiene opciones en el mundo pero que sigue confiando en Ecuador y que quienes estamos aquí probablemente vamos a seguir confiando en este país pero ¿cuál sería ese plus que usted puede dar? yo voy a hacer una cosa cuando me invitaron a dar varias charlas en varias universidades la última la vi en la charla ante 700 alumnos me dijeron madre lo que usted va a hacer para ver cuéntenme un poco su historia y se la conté y yo te una cosa yo fui joven como ustedes y fui emprendedor desde mis 23 años y es lo mejor que me ha pasado en mi vida y es lo mejor que deben pasar a los operatorianos me siento orgulloso de la gente emprendedora en este país y no desmayen sigan adelante y sigan creciendo a pesar que este es un país que todo se maneja al revés ¿tú crees que hay una banca de desarrollo en este país? hay cuatro banqueros sin vergüenza que han creado una banca que se llama de servicio y nos roban todos los días en las comisiones la banca en este país se hará una banca de desarrollo venderá la banca extranjera estos payasos hicieron hace años atrás una ley de inversión que no venía la banca extranjera a este país ellos manejan el país hay ocho millones activos económicamente ecuatorianos y yo te voy a hacer una pregunta y se la voy a hacer a todos ustedes de ocho millones ¿quién lo debe a un puto banco? todo lo debemos ni en la pandemia se ablandaron el corazón porque si no hay créditos baratos y a largo plazo yo soy un idiota para llegar a la presidencia hay miles de fondos financieros que quieren venir al país a prestar dinero al 3% y el expreto un 1% más aquí hay barato dinero de 4 y 5% ahí nacerá el verdadero emprendimiento en este país tenemos que tener flexibilidad laboral tenemos que cambiar la ley tributaria tenemos que crear incentivos también eso es lo que se hace en un país para que crea riqueza ojalá que no haya 20 emprendedores que haya miles de miles de emprendimientos imagínate la riqueza que tuviera este país eso es lo que hay que hacer eso es lo que tenemos que obligarnos a hacer y yo los admiro a ustedes porque la verdad han escogido la mejor carrera hay veces que no vais a dormir bien porque tenéis una obligación tenéis trabajadores que tenéis que pagarles cuando viene la vaca flaca no sabes dónde sacar la plata la banca no te presta dinero no hay una banca de desarrollo yo creo que los empresarios ecuatorianos somos los mejores empresarios del mundo porque tú vas a Estados Unidos y hay todos fondos financieros para hacer lo que tú quieras te vas a Europa exactamente igual pero llegas al Ecuador aquí nadie presta plata y si te presta plata al interés del 16 del 18 de la agricultura al 25% y comete el error lazo en decir el otro día que él trajera mil millones de dólares al 1% ¿pero qué crees? ¿somos imbéciles? no somos imbéciles es un mentiroso y yo dije ¿por qué no cobras ahorita el 1% en vez del 25%? ya dejas de tonterías es una farsa todo esto pero aquí va a haber desarrollo con una banca de desarrollo aquí va a haber riqueza con intereses bajos y créditos a largo plazo donde todos ustedes van a aprovechar eso y no van a hacer un solo emprendimiento vas a crecer eternamente y lo único que les digo sean creativos no se queden solamente en un negocio yo empecé con la pesca ahora tengo la mayor industria del cannabis el futuro médico en el mundo hecho de todo y vida porque he sido creativo nunca se queden con el negocio que ustedes tienen porque el mundo cambia los consumos son diferentes la tecnología cambia siempre tienen que estar hoy día muy activos para conocer los nuevos propósitos de negocio para hacerse ricos vea sean ricos den trabajo den empleo y no abusen de la gente que no les corresponde eso es lo único que les puedo decir creo que es un gran mensaje todo emprendedor tiene que graduarse de su empresa y abrir la siguiente y con lo del cannabis está de armar una gira técnica para ir a conocer el tema ya háganlo ustedes va a haber una ley del cannabis voy a apoyar porque la medicina en el mundo está basada en vegetación si 21 de octubre se aprobó ya el reglamento del MAG entonces estamos ya libres de ir a sacar las licencias y empezar a hacer billetes y no les doy la tecnología porque en el negocio del cannabis el que no tiene la tecnología van a fracasar si ahí podemos hacer un grupito para ir a hacerle a la movida lo gara del youtube que podemos decir malas palabras todavía en Coavista no hubiera podido decir eso última pregunta tal vez para cerrar Isidro uno de los temas importantes en la asociación de jóvenes empresarios y justo hoy día conversamos con el David realmente a mí el David desde la universidad era el que me jalaba las orejas cuando estábamos ahí en la política universitaria Nico no digas yo siempre he sido un chavacán y en el anterior conversatorio que estuvimos con César Montúfar decíamos que y cuando nos reunimos con los candidatos alcaldes de Cuenca y con tanta cuestión lo único que le pedimos a los candidatos no pedimos nada lo único es que no jodan así es y desde esa perspectiva es quien globa el no joder a un joven empresario y es que no tengamos a ver tenemos que pagar no podemos ser tan hijo de perra no pagar impuestos tener a la gente sin afiliar de estar jugándonos sin dar factura o sea creo que hay parámetros mínimos pero más allá de eso lo que creo que tienen que hacer los políticos es facilitarnos las cosas desde la perspectiva de no poner trabas ahorita abrir un RUC es un maratón 30 días para abrir un RUC y que están haciendo eso gloria muchachos compre vende y quien le pida factura ya le da constituir una compañía hay que ponerle una medallita de oro a la super de compañías en 48 horas estamos constituyendo compañías con la sasna belleza pero vamos de nuevo a los permisos municipales es otra gran pavada y creo que son temas de fondo en torno a la visión de una nueva generación de empresarios que ya pensamos más en el país menos en nosotros hay una generación mayor a la nuestra en donde las reuniones con los políticos es negociar ciertos asuntos de aranceles y demás pero la nuestra es distinta y tenemos una visión mucho más grande del país cuál sería el mensaje final que usted dejaría en torno a esto por la que creo que y viendo el youtube en donde realmente por la pandemia hemos podido estar hoy día 15 personas pero nuestro propósito de esto es que en youtube entre la gente y que pueda ver esta entrevista desde la óptica de un joven empresario cuál es ese llamado que hace usted a que le den el voto y la perspectiva final de Isidro Romero de qué Ecuador entregará después de sus cuatro años de gobierno mira primero tú has mencionado algo que es real es la tramitología que existe en el país es un desastre eso es lo que se presta a la corrupción más grande que hay en el Ecuador en la vida hay que copiar ciertas cosas cuando funcionan en el mundo y vivimos todavía en un país desarrollado yo voy a copiar lo que han hecho los países nórdicos de Europa la tramitología en este país va a ser un milagro ventanilla única diez días te comunican para cualquier trámite diez días este país se ha paralizado se ha paralizado por la tramitología tan estúpida que se han aplicado que es parte de la corrupción porque tú vas a sacar un permiso ministerial de lo que tú quieras y te pasa y te sale un pendejo ahí y te dice vea usted deme dos mil dólares mensuales y yo le saco eso el próximo mes va al próximo mes sigue los dos mil el próximo mes eso se acaba en el país el empresario tiene que tener el respaldo de una actividad tan importante que es un gobierno y nunca jamás en mi vida trataré de joder a un empresario en el Ecuador eso sí el que no cumple con la ley el que no cumple con el seguro social el que no cumple con los impuestos hay que darles porque hay que ser dentro del marco de la ley de un país y esa es la realidad y otra vez una cosa el mensaje que puedo decir yo siempre he sido un hombre muy optimista muy enérgico en mi vida y yo soy seguro que el Ecuador será un país diferente los próximos cuatro años porque hay una verdad nunca el Ecuador ha ido gente experiencia a manejar el país el gabinete que yo tendré tendré cerebros que hay cerebros en este país hay muchos cerebros en este país porque la actividad económica y la actividad privada de este país se han hecho los empresarios no los gobiernos y pondré en mi gabinete los mejores hombres con el mayor cerebro y la mayor capacidad para poder manejar cada ministerio como corresponde ¿cómo puedes poner a un ministerio de agricultura como este de gobierno a un poeta ministerio de deporte un ingeniero agrónomo esto es de Ripley siéntanse en seguro y siéntanse con la esperanza y la seguridad que este país va a salir adelante y lo van a sacar los empresarios de este país no el gobierno y le digo por terminar tráiganme todo el gabinete de Lenín Moreno y que manejen sus empresas ya hubieran desaparecido por eso que tenemos una gran ventaja estos cuatro años van a ser manejados el país y va a ser gobierno los empresarios que han dado tanto por su país que es el cerebro y con gente de gran experiencia y jamás ustedes verán en mi gobierno un familiar metido en mi gobierno ni mis amigos en mi gobierno tendremos que tener los mejores hombres de este país en la parte económica en la parte social en la parte de salud en la parte política y vas a ver cómo este país crece porque manejando bien este país y la riqueza que tiene seremos uno de los países más ricos de Latinoamérica y seremos ejemplo y modelo en toda Latinoamérica esa es la verdad sin la papeleta ahora en febrero no aparece Isidro Romero ¿por quién votaría usted? por ti por ti muchas gracias un aplauso por favor gracias Isidro he disfrutado mucho la entrevista nada muy gracias te felicito claro felicito a todos y sigan adelante